Estamos seguros en Internet y quienes nos protegen. Nos acompañan para este panel Eric Iriarte, del estudio Iriarte Abogados, Abel Reboredo, del estudio Reboredo Abogados y también parte de Internet Society Perú y a cargo de la moderación está Carlos Guerrero y también está Yuri Aldoradín de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de los Seguros Ministros. Les pido que por favor se sienten y los dejo con Carlos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que se han quedado hasta ahora para poder discutir este tema tan interesante que es la ciberseguridad y la ciberdefensa. Quiero hacer una nota al pie. Quiero decirlo personalmente porque, como seguramente han podido ustedes ver, en cada uno de los paneles hemos tenido una representación más o menos equitativa y de género. Lamentablemente no lo hemos logrado en esta mesa. No obstante, como ustedes van a poder darse cuenta a la hora en que empecemos a poder conversar respecto de estos temas que son tan interesantes, se van a dar cuenta de la calidad de los panelistas que hemos invitado el día de hoy. Entonces, tal como ha hecho la presentación Miguel Morachimo, en este caso vamos a hablar de ciberseguridad y ciberdefensa. Y vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver con cómo entendemos estos conceptos desde los diferentes espacios desde los cuales venimos. Si alguno de ustedes se ha preguntado o sabe de qué se tratan estos conceptos, algo que quisiera comentarles es que tanto la ciberseguridad como la ciberdefensa son conceptos muy amplios que abarcan una gran cantidad de elementos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de ellos, los delitos informáticos, la seguridad de la información, también la protección de los datos personales, pero también temas que van más allá, digamos, del ámbito del derecho, del ámbito de la protección de ciertas garantías. Está también conceptos como la ciberguerra, los ataques a los estados, los ataques a las empresas privadas. Todos esos temas entran dentro de conceptos como ciberdefensa y ciberseguridad. Entonces, quiero empezar haciendo la pregunta a los panelistas, desde sus respectivos espacios, ¿qué concepto podrían dar respecto de ciberseguridad? ¿Con qué está relacionado? ¿Qué deberíamos entender por este concepto cuando se le menciona? ¿Y qué no, por ejemplo? Entonces, no sé si empezamos de izquierda a derecha, entonces le doy la palabra a Abel para que nos pueda hacer un comentario respecto a esta pregunta. Ustedes son los panelistas, entonces, si hay un consenso en que empecemos con... Entonces, si es que no tienes ningún problema, Yuri, te damos la palabra y puedes empezar. Yo creo que sí. Sí, claro. Perfecto. De hecho, es importante que tengan el marco general, ¿no? Para entender un poquito el tema de ciberseguridad y lo que viene haciendo el Estado. Y, de hecho, me voy a parar. Porque sentado me incomodo mucho. El Estado ha venido trabajando. ¿Sí? Bueno, primero, buenas tardes. Vengo a representación de la Secretaría de Gobierno Digital. Mi nombre es Yuri Eldoradín y vengo trabajando ya cerca de 4 o 5 años en estos temas. En la primera parte, haciendo análisis de datos. Y después, un tema regulatorio. Profusamente e intensamente. De hecho, hemos emitido diversas normativas en temas de regulación, transformación y gobierno digital. El caso que nos trae hoy día es ciberseguridad, ciberdefensa. La Secretaría emitió el decreto legislativo 14-12 el año pasado. El año pasado concibió, dentro de uno de sus capítulos, el marco de seguridad digital. ¿Por qué? Porque tratamos de alinearnos a la OVRE. Uno de los deseos como país que tenemos y como objetivo país es integrar este grupo económico. Y uno de los pilares que tiene este grupo económico es gobierno digital. Otro pilar es seguridad digital. Otro pilar que viene siendo intensamente estudiado es economía digital e innovación digital. Ya hace mucho tiempo. Y hay documentación que viene elaborando la OVRE y emitiendo. Nosotros acogimos el tema de seguridad digital y en base a ese marco hicimos la ley de gobierno digital y un capítulo específico. Que tiene cuatro ámbitos. Los que han leído la ley de gobierno digital verán que tiene cuatro ámbitos. Que buscan una cosa. Que siempre se le recomendó, se le criticó al Estado. Es la articulación. Una de las cosas que siempre se preocuparon desde la sociedad civil, la academia, la empresa fue procurar que el Estado articule. El decreto legislativo 14.12 lo que busca es articular el tema de seguridad digital. En cuatro ámbitos. Ciberdefensa, ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdelincuencia. Los dos temas que ustedes están escuchando hoy día, ciberseguridad y ciberdefensa, desde la concepción de seguridad digital, son capacidades que tiene el Estado. Capacidades que busca que nuestros activos digitales, nuestra sociedad, nuestras empresas, sus familias, vivan tranquilos, usándolos aplicativos, los servicios digitales, internet. Eso es lo que al final busca el marco normativo emitido. No se va a poder lograr de la noche a la mañana. Hay diversos actores. Muchos de los activos críticos pertenecen a entidades privadas. Muchos otros activos críticos pertenecen a entidades públicas. Por ende, lo que hay que hacer es articular adecuadamente estos dos ámbitos e intereses. Entonces, de alguna manera, la ley lo que busca es decirnos, oye, seguridad digital tiene cuatro grandes ámbitos. Y estos cuatro grandes ámbitos los vamos a articular organizadamente. Hasta ahí creo que da un marco general de seguridad digital. A ver, voy a tratar de ser más conciso al que lo deseó Yuri. Yuri bien dice que lleva cinco años, yo llevo casi treinta, con lo cual debe ser que tengo un poquito más de experiencia. Yuri parte del decreto legislativo 1412 y eso es falso. El marco normativo en el Perú para temas de seguridad digital parte hace 20 años atrás, con alguna de las primeras normas de INEI, sobre la particularidad de la seguridad de los correos electrónicos de funcionarios. Con las primeras implementaciones obligatorias del ISO 17799, por parte de las entidades del sector gubernamental, y esto ya tiene casi 15 años atrás. Luego viene la obligatoriedad del ISO 27001, hace siete, ocho años atrás. Y luego se ponen creativos en el Congreso, durante el Congreso del año 2011 al 2016, y fuerzan una modificación a la ley orgánica de la DIM. Este forzado obligaba a que todo el tema de seguridad digital solamente lo fuera a ver la DIM. En ese momento se levantan todas las banderas de alerta, y es la sociedad civil y el sector privado quien levanta estas banderas de alerta. No lo es la oficina de gobierno electrónico de ese momento. Y lo primero que se logra es que se encapsule solamente para temas de ciberinteligencia, dentro de esta modificatoria al decreto legislativo de la DIM para asignación de tareas. Y se incluye una petición explícita de que la PCM, mediante un decreto supremo, establezca una definición de qué es seguridad digital. Interesante. No hablan de ciberseguridad, sino de seguridad digital desde una visión meramente de inteligencia. Un dato extra es que los activos críticos, no los digitales, los activos críticos nacionales, lo ve la DIM, que depende de la PCM. Entre estos activos críticos nacionales hay diversos, pero no están los ciber, que son los activos críticos digitales, ni tampoco está, por ejemplo, la banca. No se preocupen, tampoco está el patrimonio cultural. Si mañana le pasa algo a Machu Picchu, no es un activo nacional crítico. Y eso que representa el 2% del ingreso del PBI por año, su destrucción. Como pasó con los de ISIS y la destrucción a otros lugares. Después de esto sale un decreto supremo, después de que se modificara la legislación de la DINI, donde se establece qué es seguridad digital para el sector gubernamental. Y esto además es sumamente importante, porque la misión, rol, rov, mov y todas las normativas de la CEDDI, son solamente para el sector gubernamental. Un cuestión que a veces la misma CEDDI se olvida, porque quiere acaparar tareas que la misma CEDDI separó cuando separó la ODSI y lo mandó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quedándose con lo que es el gobierno, los temas digitales hacia adentro, a cargo de la CEDDI. Eso lo pueden ver en un informe de la Secretaría de Gestión Pública del año 2016, donde se separan estas dos acciones concretamente. Después de esto, viene el decreto legislativo 1412, hacia finales del año pasado, donde establecen que, entre diversos temas, el tema de seguridad digital es un tema relevante. Pero ya tenían la definición esta en el decreto supremo, y también ya tenían asignado tareas de ciberinteligencia a la DINI por este decreto legislativo previo. Siendo así, lo único que pudieron hacer fue terminar de determinar que para el sector público también tenían injerencias sobre esta materia, no para el sector privado. Y esto es una de las primeras cosas que hay que cuestionar. El hecho de que alguien decrete un decreto legislativo o tenga el poder para darlo, no significa que el poder te permite hacer lo que uno quiere. Uno tiene que hacer lo que corresponde legalmente a hablar. A inicios de este año comenzaron 14 mesas de trabajo donde participó activamente la CEDDI, o Marushka Shokobar, con reuniones tanto públicas como privadas, con el sector militar, sociedad civil, el sector privado, academia y otros sectores, para hacer una norma sobre ciberseguridad y ciberdefensa que fuera complementaria a la normativa del decreto legislativo 1412. De hecho, en algún momento dado, la misma CEDDI sugirió que se separaran ambas leyes, ninguna de ciberdefensa y otra de ciberseguridad. Por lo tanto, no se puede leer una sin la otra. Tras avanzar, idas y venidas, finalmente se presentan ambos proyectos de ley, son aprobados por el Congreso, y llega a una buena conclusión el decreto legislativo, de, perdón, la ley de ciberdefensa. Más no la ley de ciberseguridad, que es cuestionada por las mismas personas que la habían construido. Entre otras cosas, porque no lo habían construido esas personas, por sí solas autarquicamente. El día de hoy día nos damos con la sorpresa que va a salir un decreto de urgencia, que son estos decretos que se permiten en este interregno, sobre el tema de seguridad digital. Entonces, todo el trabajo de sociedad civil y todo el speech que se habían dado y que se puede dar y que pueden repetir 40 veces, de que son multi-stayholders y con participación de todos, no es más que un speech. Y no es más que un speech porque autárquicamente van a hablar sobre confianza digital, sacar un decreto legislativo que, en esencia, es lo mismo que ya se había hecho sobre ciberseguridad. Entonces, aclarándole a Yuri, hace 5 años no se empezó este tema, se empezó hace más de 25, y no empieza con el decreto legislativo 14.12, al contrario, el decreto legislativo 14.12 le hace mal al tema de ciberseguridad en el país. Y le hace mal porque en lugar de permitir un trabajo colaborativo, compartido, entre sociedad civil, sector privado y academia, lo que hace es enquistarlo dentro de una unidad de la PCM, que es la SEGRE, con una idea fuerza más, haciendo creer que el tema de ciberseguridad es un tema ciber, cuando en realidad es un tema de seguridad. Cuando se ha intentado colocar en el COSEDENA, que es el Consejo de Seguridad Nacional, que es la seguridad de todos, se ha impedido por parte de la SEGRE, dado que tiene mayor relevancia el que puedan tener el control de los activos críticos digitales, como si lo digital fuera ajeno a la realidad nacional. Quizás es un poco duro, pero creo que es la verdad. Buenas tardes, muchas gracias a Internet Society, a Hiperderecho, por permitirnos compartir esta tarde reflexiones sobre el tema de ciberseguridad y ciberdefensa. Yo voy a comentar algunos temas que son básicamente conceptuales, yo no voy a referirme a casos concretos ni problemas políticos, sino que yo quiero plantear el tema de la ciberseguridad como una, visto desde el punto de vista de los ciudadanos y desde el ámbito privado que es en el que yo me desenvuelvo. Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de la protección de activos, efectivamente activos que pueden ser digitales o no digitales. Y eso nos lleva a separarlo en dos partes. Una que son los activos del Estado y los activos privados. Y dentro de los activos privados tenemos los activos de las personas naturales, es decir, nuestra información. Y cuando hablamos de seguridad digital a nivel técnico, una cosa que debemos tener en cuenta es que la salida del Perú a Internet o el ingreso de ataques al Perú a través de Internet solamente se puede hacer a través de los canales que existen actualmente manejados por empresas privadas. En principio, es decir, hay una especie de frontera entre lo que es el Internet del Perú y el Internet global que lo dan las empresas de telecomunicaciones que están en el medio. Y es en este sentido que hay una parte de este mundo de la ciberseguridad que está en manos de ellos. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, yo tengo algunas preocupaciones y o dudas, pues no estoy totalmente convencido de que se requiera una regulación para lo que es las medidas de seguridad que se deben tomar a nivel de proveedores de servicios de telecomunicaciones o de conectividad a Internet. porque creo que las normas no van a seguir la velocidad, a pesar de que soy abogado, creo que las normas no van a seguir la velocidad que puede tener la sofisticación de los ataques informáticos. Dicho esto, bajamos al siguiente nivel que es el nivel de datos o activos digitales en manos de privados o activos digitales en manos de entidades públicas. En estos casos, a mí me preocupa el nivel de sofisticación que puedan tener las entidades que guardan o tienen activos digitales. Respecto al caso de datos personales, tenemos ya una regulación que establece cuáles son las medidas de seguridad que las entidades que guardan datos de personas naturales deben cumplir. Estos datos o estas medidas de seguridad incluyen medidas de seguridad estándar para lo que es protección de estos activos digitales. Aparte de los datos personales, las empresas privadas guardan alguna otra información que puede ser activos digitales propios de esta empresa o propios de una industria. Estos activos digitales son protegidos por las mismas empresas que los utilizan y por lo tanto también en este caso creo yo que no es necesaria una regulación específica puesto que la tecnología de defensa que tienen las empresas que al momento de cuidar sus activos podría sobrepasar lo que diga una ley es decir una ley que se ponga a regular tecnologías podría ser muy complicada de implementar. El problema surge cuando empezamos a hablar de lo que son los activos críticos para el país. Hay activos críticos para el país que están en manos privadas y hay activos críticos para el país que están en manos públicas. Los activos críticos para el país que están en manos privadas son por ejemplo no sé refinerías hidroeléctricas las mismas redes de telecomunicaciones los data centers privados que gestionan todo lo que es el movimiento de información o el tratamiento de activos digitales. Estoy hablando desde el punto de vista teórico no voy a entrar a los aspectos políticos. Entonces si es que nosotros nos ponemos a pensar que existen activos críticos digitales activos críticos físicos activos críticos en manos de privados activos físicos en manos del Estado mi preocupación aquí sí es hasta qué punto el Estado puede entrar a regular la seguridad que se debe utilizar para proteger estos activos y ahí sí creo que hay una puerta y creo que sí hay la posibilidad o la necesidad de evaluar alguna norma que nos permita proteger esos activos críticos. Cuando hablo por ejemplo de que sea un ataque a los sistemas informáticos de una hidroeléctrica por ejemplo o de alguna red de distribución de electricidad o a los propios datacenters de las empresas de telecomunicaciones estamos hablando de algo que puede poner en peligro al país y entonces ahí sí creo que vale la pena estudiar el tema de la protección y de la entrega de reglas o normativas respecto a la seguridad de estos temas. Y finalmente está el tema de los activos críticos que son públicos y que están en manos del sector público y en estos casos me quiero referir básicamente a la información que tiene el Estado y a los activos críticos que tiene el Estado como son carreteras bases militares y todos los datacenters del Estado que no sé cuántos tengan y los repositorios de información que tiene el Estado en estos casos también creo que se hace necesaria una regulación respecto a cómo debe tratarse la seguridad de los activos en manos del Estado. En resumen mi posición o mi idea es que los activos privados se acabó de hablar creo que lo he hablado mucho eso me pasa por hablar tan en resumen tenemos activos privados en manos de privados que yo creo que no debiera existir alguna regulación sobre ellos activos públicos en manos de privados que ahí si podríamos aceptar algún tipo de regulación y activos públicos y privados en manos públicas y ahí también pienso yo que valdría algo trabajar ese tema y finalmente yo yo soy abogado yo estoy muy metido en este tema de tecnología y soy un creyente de que las leyes por sí solas no solucionan los problemas que crear leyes para solucionar problemas no es el camino que debemos en todo caso siempre pensar en qué tan necesaria es una norma y qué tan útil es para la vida de los ciudadanos el dictar una norma en el caso de ciberseguridad me inclino más a pensar que esto debiera darse por el lado del Estado gracias perfecto muchas gracias por todas las intervenciones yo no sé ustedes pero yo realmente estoy fascinado porque desde mi campo de acción que es el y para derechos donde yo trabajo si bien es cierto que no he estado desde el inicio de esta discusión si he podido seguir históricamente más o menos lo que ha ocurrido entonces me parece fascinante en el sentido de que todas las intervenciones que han ocurrido ejemplifican de alguna forma qué es lo que está ocurriendo en el campo de la ciberseguridad o seguridad digital como también se le menciona seguramente muchos de ustedes han entendido los intercambios y saben de qué se trata todo esto porque parece haber posiciones encontradas pero me siento un poco obligado antes de pasar a la siguiente pregunta para que podamos ahondar en lo que cada uno tiene que decir respecto de por ejemplo qué iniciativas están dando en el campo de la ciberseguridad dar un poco de contexto para que quienes no conocen o conocen muy poco de estos temas puedan entender en qué se enmarcan las intervenciones que han escuchado como lo mencionó Eric la ciberseguridad la ciberdefensa no son conceptos tan novedosos como algunos podrían pensar de hecho desde hace más de 15 años 20 me atrevería a decir pero no estoy seguro ya han existido intentos no solo desde la regulación sino también desde la proposición de iniciativas en términos de proteger información de proteger infraestructura crítica de telecomunicaciones ya sea a través de normas ya sea a través digamos de la iniciativa privada y a lo largo de todos estos años al menos yo diría hasta los últimos cinco años o quizás un poco más siempre ha existido la noción de que hay una desconexión entre lo que el estado y los privados proponen respecto de la ciberseguridad ha existido asimismo pequeñas iniciativas normativas en términos de poder escalar algo mayor como estrategias de ciberseguridad en alianzas públicos privadas ha existido por ejemplo la ley de delitos informáticos pero durante mucho tiempo no existieron iniciativas desde ninguna parte para poder consolidar algo mayor algo que alcanzar al país entonces de alguna forma en los últimos cinco años o quizás un poco más es que han empezado a aparecer estas iniciativas borradores todo tipo de proyectos del sector público como privado para poder sacar una ley de ciberseguridad para poder crear un marco normativo que permita por ejemplo al estado defenderse cuando recibe ataques en su infraestructura crítica normas que alcancen y que detallen obligaciones de entidades públicas y privadas respecto a cómo conservan la información qué tan segura es tenemos por ejemplo la ley de protección de datos personales pero aún así a pesar de todas esas iniciativas en los últimos cinco años no se ha hecho un avance que podamos decir abarque al país no obstante en el momento en que ONGI que era el antiguo nombre de lo que es la ahora Secretaría de Gobierno Digital iniciaron en el camino de poder proponer cosas que llegaran a ese nivel que llegaran al nivel de país y es así que en los últimos años hemos visto cosas como los decretos que ha mencionado el representante de la Secretaría de Gobierno Digital Yuri respecto de la ley de gobierno la norma de gobierno digital también las normas que han salido sobre interoperabilidad que han buscado desde el estado intentar crear digamos este marco comprensivo nacional que nos ayude entender contra qué nos enfrentamos quiénes son los obligados a responder sobre cada una de las responsabilidades que existen en el campo de la ciberseguridad respecto de los datos la infraestructura crítica los ataques mientras que por otro lado esas iniciativas no se han restringido exclusivamente a entidades dentro del gobierno como la Secretaría de Gobierno Digital sino también desde el Congreso que es en este caso la posición desde la cual Eric hablaba a la hora de referirse a los proyectos que se han impulsado desde allí que tienen como sus máximos exponentes la ley de ciberdefensa que se aprobó hace algunos meses que está vigente actualmente y la ley de ciberseguridad que se propuso siempre en el Ejecutivo y que fue observada y que actualmente dada la situación en la que se encuentra el Congreso ha quedado digamos en el limbo yo diría entonces todo esto que les he comentado me gustaría lo he expresado con el fin de que ustedes puedan tener contexto y entiendan porque Yuri respecto del trabajo que hace la Secretaría nos han mencionado las iniciativas en el campo de la seguridad digital que se ha hecho mientras que Eric desde el Congreso y desde las iniciativas que han salido como la ley de ciberdefensa y la ley de ciberseguridad que no ha sido aprobada han intentado hacer en el campo de poder crear algo para el país mientras que lo que Abel les ha comentado es la perspectiva de los privados porque mientras que dentro del Estado se ha buscado crear este tipo de regulación los privados no se han quedado esperando a ver qué ocurre no han esperado a ello porque digamos las empresas desde hace mucho tiempo son blancos de fraude de ciberataques y por lo tanto ellas mismas se han organizado y han creado sus propios órganos de gobierno para poder asegurar la seguridad de su información la continuidad de su operación y por lo tanto son también actores que tienen una voz respecto de eso entonces en esta siguiente ronda de intervención yo creo que lo adelantaron un poco pero podemos profundizar un poco más teniendo en cuenta las iniciativas actuales es decir las leyes que se han aprobado los decretos que se han aprobado respecto de seguridad digital de ciberdefensa quisiera saber cuál es su visión respecto de qué es lo que sigue debemos hacer un alto en este momento podernos a pensar si es que debemos hacer las cosas diferentes a lo mejor hay que retroceder y hay que ponernos a hablar desde cero y pensar en un marco normativo que sea coherente hay que trabajar con lo que hay qué es lo que desde sus posiciones consideran que es el siguiente paso respecto de la ciberseguridad debemos crear una entidad multisakeholder debemos entregarle la potestad de crear el plan nacional de ciberseguridad a una entidad dentro del gobierno deberíamos crear una mesa de diálogo al estilo de COESI deberíamos sacar una norma que nos diga qué es lo que debe hacerse qué habría que hacer debemos tomar iniciativas que ya funcionan que ya existen por ejemplo estas mesas de diálogo que ya existen en el sector privado respecto de la ciberseguridad qué es lo que deberíamos hacer hacia dónde deberíamos dirigirnos en qué deberíamos apoyarnos me gustaría poder saber un poco más cuál es la visión desde sus posiciones sobre lo que se viene respecto de la ciberseguridad en el país entonces ¿les parece si ahora empezamos de izquierda a derecha? perfecto entonces vamos contigo a ver qué es lo que se viene yo una de las cosas que yo quería comentar antes de ir al futuro yo quisiera ir al pasado pues las empresas tecnológicas del Perú y del mundo digamos sigo en el mundo privado ya tienen CERTS hace tiempo y mis amigos ingenieros discuten de temas de ciberseguridad en los centros de respuesta a ataques de hace muchísimos años ya hay soluciones ya hay consensos hay grupos de trabajo intercambios de información y los centros de atención y de respuesta a ataques que si ustedes no han tenido la oportunidad de entrar les recomiendo que traten de conseguir una invitación a un data center o a un centro de rango o un SOC para que puedan ver el nivel de sofisticación que tienen las empresas líderes en tecnología en el Perú ok por eso nuevamente desde el punto de vista privado mi preocupación es menor digamos cuando hablamos de las empresas grandes y sofisticadas pero cuando empezamos a hablar de las empresas de menor tamaño o empresas o MIPES empezamos a tener problemas que ya están saltando ahora con la ley de protección de datos por ejemplo el tema de seguridad de la información que se está guardando en las computadoras es muy peligroso no se está protegiendo bien la información y eso ya me lleva a ir pensando en el futuro siempre cuando nos encontramos en los eventos donde hablamos de temas de derecho y tecnología siempre hablamos que los datos son el petróleo del futuro y siempre hablamos que el que tenga los datos va a tener el poder en el futuro y por eso es que hay tanta gente interesada en obtener datos a la fuerza o de manera ilícita y por eso los esfuerzos tienen que estar primero dirigidos a proteger la información personal de las personas segundo a proteger los activos los activos privados y eso yo se lo dejaría a los privados casi casi que yo no me metería lo que sí creo que es importante es que haya una conexión entre los privados y y el sector público sobre todo porque todos corren en las mismas redes ya estamos hablando desde el punto de vista técnico todos circulamos por las mismas carreteras que son manejadas por las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones para el futuro yo creo que lo que se necesita es vías de comunicación y de respuesta temprana que permitan que el Estado y los privados puedan responder frente a este tipo de ataques pero eso no es legal eso es más técnico digamos y desde el punto de vista legal yo diría básicamente sembrar reglas generales que regulen esta relación privado-público en el lado público sí creo que hay que hacer un esfuerzo en tener reglas claras de cómo tiene que ser el funcionamiento de las redes del Estado cómo tiene que ser el funcionamiento de los sistemas del Estado y cómo tiene que ser la protección de la información que tiene el Estado en sus manos a manera de ejemplo les comento que en el mundo de la ciberseguridad y los abogados hay un gran problema porque los abogados normalmente trabajamos con información confidencial ¿correcto? esta información confidencial se encuentra con nuestros archivos físicos o nuestros archivos digitales y esta información confidencial como ustedes imaginarán tiene mucho valor y los delincuentes que se han dado cuenta de esto están empezando a atacar estudios de abogados para secuestrar bases de datos porque saben que los abogados tenemos esta información confidencial tan valiosa y segundo que no somos muy buenos en temas de ciberseguridad y por lo tanto es un poco fácil entrar a los servidores de los estudios de abogados como en el caso Panama Papers no sé si recuerdan fue un ingreso a una base de datos de un estudio de abogados y posteriores casos de ransomware que han habido en Estados Unidos donde se han secuestrado bases de datos de estudios de abogados lo que está haciéndose en este momento en el Colegio de Abogados de Estados Unidos es dar directivas para los abogados respecto a cómo deben cuidar la información qué medidas de seguridad deben tomar a nivel técnico para proteger los datos que guardan en sus servidores o que circulan en sus redes y finalmente el último tema que me parece que es importante y creo que es el más importante de todos es el tema de la educación y la capacitación en temas de ciberseguridad el lado más frágil en una cadena de ciberseguridad es el lado del usuario las brechas de seguridad se producen cuando los usuarios individuales no protegen la seguridad de sus propias computadoras y eso implica educación eso implica capacitación y ahí sí creo que el Estado tiene una labor muy importante respecto a cómo cuidar nosotros mismos nuestros activos digitales pero también los activos que se nos confían en nuestros trabajos ya sea en entidades públicas o privadas si las personas naturales no sabemos cómo proteger o cómo podemos poner en riesgo o cómo podemos evitar poner en riesgo la información que manejamos no nos va a servir de nada invertir en tecnología porque las fallas humanas son las más peligrosas gracias ¿qué digo que no hayas dicho? vamos a tratar de desmitificar algunas cosas habla sobre el CONI ya eso ni existe de hecho el CONI fue creado cuando todavía existía el INEI el CONI era el consejo consultivo para tema nacional informático y se creó y en teoría todavía sigue vigente habíamos algunos que estamos nombrados y no se convoca al CONI hace como dos años tarea para la SEC este consejo que además era quien ayudaba a la creación de aspectos en relacionamiento público-privado pero quería un poco desmitificar algunas cosas la primera es la ley de protección de datos personales el principal actor para la creación de la ley de datos personales fue el Mincetur como parte de la cual el libre comercio que tenía Perú con Canadá y Perú con Europa para poder traer base de datos y los call centers fueron su principal impulsor de hecho esto es algo que no se conoce mucho porque finalmente en el debate parlamentario porque esto pasó por ley pasó por el ejecutivo logró salir de Minjus la tarea se le asignó a Minjus como entidad encargada ¿por qué el Minjus quedó de autoridad de protección de datos personales? porque los borradores decían que tenía que ser la PCM y en concreto la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico el funcionario a cargo de la Oficina Jurídica que hizo el informe dijo que no podía hacer porque no tenían funciones para eso pero que el tema de derechos humanos podía hacer el Ministerio de Justicia el proyecto se perpetuó un par de años hasta que esta persona se convirtió en Vice Ministro de Justicia cuando se convierte en Vice Ministro de Justicia no le queda más que reconocer su propio informe y ese es el momento en que finalmente sale el proyecto presentado aprobado y así es como queda el tema del Ministerio de Justicia con la Autoridad de Datos Personales de hecho en ese interregno también le preguntan a Reniek y Reniek dice no, no, no esto no tiene que ver conmigo dos años después la nueva autoridad dice pero esto nos corresponde a nosotros porque es parte del tema de identidad sí, pero acá hay una carta oficial de Reniek que decía que no tenía que ver con ustedes si quieren verlo el tema como se maneja detrás la realidad es muy diferente de lo que les pueden ver cuando se crea hacia finales de los 90 perdón hacia finales del 2000 el 2007 el PCER 2007-2008 con la idea de constituirse como el centro de respuesta temprana para incidentes nunca se le asignó presupuesto ni funcionarios a cargo directamente con lo cual durante 10 años simplemente ha sido una norma que se dio internamente pero sin acción concreta más allá de las coordinaciones que pudieran hacerse varios funcionarios fracinete incluyendo entre los que estuvieron y lo que hacían era coordinar hacer sus mejores esfuerzos pero decir que en el Perú existía un CER era falso si existían CERTE en Telefónica en la Gran Esplasia de Telecomunicaciones que a su vez estaban ligadas a normas especializadas en la ley de telecomunicaciones por un lado en el OCEPTEL por el otro y en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que no tenían correlación ni conversaciones con la normativa del CER los bancos tuvieron que comenzar a crear normativa porque la SBS los obligó a tener el estándar ISO 27001 para la seguridad de los datos sin que esta conversara con el CER o conversara con el MTC o conversara con nosotros es decir hablar de que con el 1412 del decreto legislativo de gobierno digital aparece el tema de cierta seguridad no es cierto y no es cierto tanto así que las entidades ya lo vienen funcionando no hay una sola minera grande que no tenga sistemas de seguridad para controlar sistemas escada para poder controlar los activos que tienen a su cargo pero cuando uno busca si un activo fijo del estado un activo crítico en la banca la banca no es activo crítico a pesar de que está nuestro dinero o hace unos días que al BCP le dicen oye has tenido una brecha ¿por qué no lo declaró? porque no es obligatorio porque la ley de protección de datos personales no obliga a declarar la brecha a la autoridad sí a los usuarios si el BCP demuestra que sí le informó a los usuarios ahí la brecha se cierra y en teoría no debería tener mayor sanción el proyecto ni siquiera proyecto sino la ley de seguridad que está observada y por ende puede tener insistencia era una ley mala yo igual que Abel no creo en las leyes que te dicen qué tienes que hacer quién tiene que hacerlo cómo es lo que tiene que hacer pero sí que eran los principios generales que todos hemos ido desarrollando espacios multiestamentarios para sociedad y la información no es solamente el gobierno y ahí sí discrepoco a lo que decías al inicio es las normas que se han dado hasta ahora no son normas dadas por el Estado son normas dadas por el Ejecutivo por el gobierno porque si hubieran sido cuadrados por el Estado seguirían lo que dice el Acuerdo Nacional en la Política Nº 35 que dice que para crear políticas en materia de seguridad social y la información debe incluirse un modelo multiestamentario multiestamentario y los decretos el decreto legislativo 1412 para ser concreto no se hizo de esta manera se hizo porque el Ejecutivo tenía el poder para poderlo hacer que luego lo intentó socializar sí es parte pero intentar socializar no es crear un multistigol y este es el problema sustancial las normas en esta tipología como bien lo ha mencionado Abel hay activos públicos en manos de privados hay activos privados en manos de públicos y todas las combinaciones posibles si esto no se entiende lo que falta de tarea pendiente no es solamente crearle la cultura de protección de datos personales digo otro otro absurdo de nuestra legislación en el año 2009 el Ministerio de Educación creó en la currícula escolar la inclusión de una cápita especial que era la capacidad para que los niños y adolescentes aprendan sobre el tema de protección de datos personales y acceso a la información pública es obligatorio desde el año 2009 nunca se ha editado un solo curso en ninguna escuela sobre esto a pesar de que la autoridad de datos personales también tiene funcionalidad sobre lo mismo y ahora la autoridad de datos personales también ve acceso a la información pública es decir no es un problema de las normas que faltan hacer es un problema de hacer cumplir las normas que ya existen si vamos a comenzar a crear decretos de urgencia simplemente para podernos colocar medallas en las charreteras y podernos decir yo lo hice y no lo hizo el otro porque el otro era de otro partido o el otro no estaba de acuerdo conmigo lo único que desconocemos es nuestro propio esfuerzo que hacemos como sociedad y desconocemos la propia política de Estado que como sociedad incluyendo el Ejecutivo también se firmó el problema detrás de esto no es qué puede hacer el Ejecutivo en concreto la CECDIO que pudiera estar a caro es qué no estamos haciendo nosotros para colocar los temas en la mesa o hacer colocar nuestra participación en esas tomas de decisiones porque decir que finalmente toda la responsabilidad de la ciberseguridad como decía Ladini era solamente de ellos que luego fue modificada y que ahora digan que solamente tarea de la PCM y del Ejecutivo es falso yo no quiero que se metan a mi computadora a decirme cómo tengo que ver la ciberseguridad de mi antivirus porque eso también es ciberseguridad porque también es ciberseguridad el control de su router alguien me tiene que decir cómo lo tengo que hacer si no se entiende esto como parte de la seguridad nacional o de la seguridad pública se va a mal entender y alguien nos va a estar dictando cómo debemos comportarnos o no debemos comportarnos tanto los privados para sus activos privados como para aquellos que no pudieran tenerlo nuestras tareas y creo que eso es si no es intervencionismo si no es autoritarismo por lo menos algún ismo debe ser y eso es un real problema para una sociedad que se dice democrática bueno, gracias por los comentarios de repente el ismo que buscas es el ausentismo porque hace mucho tiempo lo que se estuvo buscando en la Secretaría de Gobierno Digital y ONG fue la participación de la sociedad civil eso es falso dirá que es falso pero yo estuve ahí creando los bloques yo también estuve ahí están todos los que estaban aquí ¿cuántos han ido a una reunión de Cegli sobre ciberseguridad? no sé si es que si es que me dejas terminar porque si no te interrumpí no te interrumpí entonces de repente es el ismo que se busca nosotros estuvimos buscando mucho la participación de la sociedad civil creamos bloques Eric creamos bloques académicos sociedad civil la academia empresas y los invitamos a todos ¿y qué dijimos ahí? de repente te recordarás dijimos que ustedes elijan a la persona que se va a sentar dentro de la mesa esperamos esperamos y esperamos y esa fue la realidad en esa parte ahora no he venido a hablar de historia sino de lo que pensamos hacer como secretaría la Secretaría de Gobierno Digital ha visto con muy bueno con mucho interés lo que está haciendo Dinamarca lo que está haciendo Noruega lo que está haciendo Uruguay países cercanos pero también desarrollados de repente sí tienen mucha razón los amigos de leyes es casi casi una blasfemia regular tecnología Dinamarca acaba de aprobar su estrategia nacional de inteligencia artificial no la está regulando o sea si leen la ley o sea si pasan la primera hoja y empiezan a leer la ley no la regula la articula la ordena procura que el uso de los datos sea ético que se proteja los datos personales que se promueva la transparencia es decir si han robado los datos de algún banco lo primero que tendrían que hacer es avisar transparencia ¿qué genera eso? confianza que le ponga un buen control a un desarrollo de seguridad digital ¿qué genera? confianza que después de eso pueda quejarme contra Indecopy Indecopy pueda actuar genera confianza y ahí se da una pista de lo que se entiende como confianza no solamente es un control técnico esa mirada técnica que sí viene desde hace muchos años la ha evaluado la OCDE y ha dicho hace mucho tiempo oye sí comenzamos con un aspecto técnico muy importante es vital para la seguridad digital es vital el componente técnico sí quiero más Computer Science quiero más System Engineer capacitados profesionales sí y será una labor de la Academia la Academia tendrá que sacar eso quiero mejores abogados sí que me hagan mejores normas que me hagan mejores procedimientos necesito abogados capacitados en temas de tecnología ¿cuánto yo quisiera tener a mi costado 5, 10, 15 abogados capacitados en temas de tecnología con buenos sueldos para que produzcan la normativa necesaria para mejorar ese estado? no hay señores no hay es difícil encontrar la empresa se los lleva rápidamente los consume ¿ya? estamos viendo eso y una de las leyes decretos de urgencia que se ha anunciado ya ayer es el de confianza digital quizás quizás sea un entendimiento mejor de cómo es que están abordando estos temas otros países un gran componente de la confianza es la seguridad digital tengo que poner buenos controles a mi desarrollo quizás los mejores otro gran componente es que me pueda sentir protegido o sea que puedan tener un ente donde me pueda quejar oye robaron mis datos clonaron mi identidad mi tarjeta fue robada y fue robado mi DNI ¿dónde me quejo? Indecopi ISB se hará un arreglo la fiscalía el ministerio público me tengo que sentir protegido es parte de la confianza la protección de mis datos personales la transparencia también genera confianza ese entendimiento pasa más allá de la ciberseguridad ténganlo por seguro es un gran componente de la ciberseguridad totalmente corro contigo es un gran componente pero no lo es todo más allá de eso están las confianza digital y más o menos ha sido el entendimiento que tiene la OCDE ya hace varios años lo único que está haciendo nuestro país es tratar de acomodarse a un entorno digital cada vez más complejo para que ustedes puedan disfrutar de eso de manera segura eso es lo que está haciendo la Secretaría y de alguna manera lo que hacen las personas que trabajan ahí hay profesionales en tecnologías de la información y en regulación y todos ellos están tratando de hacer eso y que se convierta en una realidad que no sea solo papel gracias perfecto muchas gracias por intervenciones dado que somos pocos hemos tenido un gran manejo del tiempo entonces vamos a hacer una ronda más en la que les pido por favor que si tienen algún comentario respecto de lo que alguno de los otros panelistas ha dicho lo haga y luego abrimos a las preguntas porque estoy seguro que muchas de las personas aquí presentes tienen interés en saber un poco más de los intercambios que hemos tenido ahora entonces yo creo que ya lo han mencionado en algunas de sus exposiciones pero me gustaría que fueran más específicos respecto de hemos definido ya más o menos la situación en la que nos encontramos hemos hablado un poco de contexto hemos hablado de qué es lo que podemos esperar respecto del panorama de la ciberseguridad pero me gustaría hacer un pequeño retroceso a esa pregunta y plantear la siguiente de qué exactamente identifican como un problema respecto del avance al cual quisieran llegar respecto de ciberseguridad me parece que en algún caso la respuesta es muy obvia por las intervenciones que hemos escuchado pero sería interesante poder compartir con la audiencia qué específicamente qué política qué entidad qué norma está impidiendo o tiene que ser mejorada con el fin de que podamos avanzar y no quedar estancados o en todo caso crear un mejor entorno para el desarrollo de la ciberseguridad entonces con esa pregunta cerramos digamos esta ronda de intervenciones abrimos a las preguntas del público les pido por favor que además de intentar contestar la pregunta puedan también incluir todas aquellas cosas que deseen decir respecto del tema de ciberseguridad y que no lo han hecho por tiempo o que puedan también comentar las intervenciones de los demás panelistas entonces con esta ronda terminamos y luego lo vamos a hacer para que si hubiera chela a ver voy a dar cuatro ejemplos de cosas que han ocurrido para que entiendan que la principal crítica es que el diseño no ha sido multiestamental en el año 2011 se creó fue la última vez que se editó la agenda digital tenía vigencia hasta el año 2016 y debería haberse creado la CODESI como un mecanismo de continuidad el 2011 se publica la agenda digital 2.0 en concreto el 27 de julio del año 2011 es decir en el cambio de gobierno no se activa ninguna de las mesas de trabajo hasta noviembre del año 2015 es decir durante cuatro años el gobierno no avanzó con el tema de la agenda digital o con la activación de la CODESI cuando se reactiva lo primero que se hace es un mecanismo de reconversión de la CODESI a que sea solamente pública y se invita a la sociedad civil al sector privado de la academia y los tres estamentos renunciaron a participar si es que no se volvía a la modalidad de pie de igualdad de todas las instituciones y se cerró en el 2016 cuando CODESI pasa nuevamente al MTC mantenía esta figura de solo públicos no fue modificada desde el año 2015 el viceministro Carlos Valdés intentó modificarla él cambió el que fue modificado fue él como viceministro y la CODESI quedó solamente para el sector público una comisión de desarrollo de social información sin sociedad civil sin sector privado y sin academia el CONI que se estableció hace más de 20 años para temas de cooperación con el sector privado fundamentalmente pero que luego se añadió sociedad civil y la academia hace dos años y medio sigue sin convocarse hace un año y medio se creó un decreto supremo que creaba la comisión de alto nivel presidencial en materia de temas digitales solamente desde ministerios cuatro ministerios el día de ayer el ministerio de relaciones exteriores a fuerza han logrado verse de incorporar todavía tiene que modificarse el decreto supremo correspondiente pero hay un acápice que dice cuando querramos podemos invitar a alguien del social civil sector privado o academia para que nos cuente alguna cosa oiga el tema de sociedad de la información y por ende el tema de seguridad digital el tema de ciberseguridad y todos los temas relacionados es de todos no es solamente del sector público que va a resolver no los problemas es más Perú acaba de firmar bien lo mencionaba Yuri el acuerdo de la OCDE sobre inteligencia artificial ¿alguien sabe que dice el acuerdo? ¿alguien en el estado en el sector público sabe lo que dice el acuerdo o que es lo que se ha firmado? ¿o es porque teníamos que salir en la foto porque es también inteligencia artificial ¿cuántos desarrollos del sector público se están haciendo en la materia aún en la academia? ¿o alguien le preguntó a la sociedad civil o el sector privado si están trabajando sobre el tema o sobre la materia? entonces la realidad concreta es que el tema de ciberseguridad solamente va a seguir el mismo camino que ya ha seguido el resto de temas digitales y en el tema concreto de ciberseguridad colocarlo dentro de la coserena no como una función de la CECDI sino que la CECDI tenga una función funcional significa que lo van a ver todos los estamentos que tienen que ver con la seguridad nacional y ese es el problema entender que la ciberseguridad no está aislado de la seguridad no es un componente los culpables somos Abel y yo probablemente y otra gente más vieja como nosotros o la red científica o José Antonio que está por ahí por lo viejo y es que le hicimos creer durante mucho tiempo mucha gente que los temas digitales eran de otro planeta que era una cosa autárquica que vivían por ahí solos y que no tenían mayor interrelación con la realidad y nos equivocamos yo me equivoqué y entonces cuando tratamos de reincorporarnos y recentrarnos en los temas lo importante de la telemedicina no es la parte de la tele es la parte de la medicina lo importante de la telesalud o de la teleeducación o lo que fuera no es la parte técnica sino es la parte real humana y eso es lo que nos está pasando ahorita con el tema de ciberseguridad se están enfocando tanto en la normativa técnica para hacer la parte de ciber que se olvidan que tiene que ver con la seguridad de las personas y con los derechos y con las garantías y con los temas sociales claro ¿qué más quiere una unidad técnica que solamente ve el sector público por su MOF y ROF como es la CEGDIN que también tener recursos para estas otras tareas son ingentes recursos que alguien tiene que gestionar y esos recursos ¿cómo se van a controlar? ¿y cómo van a tener incidencias sobre la vida de las personas? ¿qué es lo que decía Abel sobre el tema de alfabetización o desarrollo de capacidades? esto no es un tema menor es un tema grande es un tema de cambios sociales es un tema donde todo es digital no debería existir mal la CEGDIN debería ser simplemente asignación de tareas de tema digital en todos lados durante años proponé la creación de la agencia similar a la uruguaya es más ni la agencia debería existir porque todo deberíamos poder tener un componente también digital en cada una de nuestras tareas el tema está en que le estamos dejando la tarea digital para algunos iluminados que quieren resolverlo todo desde ahí arriba olvidándose de que aquí abajo la realidad es otra y entre esos iluminados probablemente estamos varios de los que estamos aquí que nos equivocamos en el camino por donde teníamos que hacerlo el problema es que si no reconocemos nuestros errores incluyendo la CEGDIN lo único que va a lograr es que esto se inquiste más y finalmente no vamos a tener un desarrollo social de largo plazo no solamente ocurre aquí antes el tema digital era un tema exótico ahora es un tema de día a día la penetración de celulares la penetración de computadoras de servicios de aplicaciones todo el mundo compra el globo todo el mundo usa algún tipo de aplicativo todos estamos en todo el día no podemos seguir viviendo como si existiéramos esa idea donde los sistemas eran posibles de ser controlados de esa manera entonces más que preocuparnos de la ciberseguridad deberíamos comenzarnos a preocupar de donde está la representatividad de los otros actores en la toma de decisiones de esta temática bueno de hecho una de las de las cosas que de cómo partió esto hace unos 5 años fue tener una clara definición y cuando nosotros definimos seguridad digital hicimos un relevamiento de información de las prácticas actuales en distintos países incluidos la OIDA y sus 30 32 miembros y lo definimos más o menos así es un estado de confianza que se basa en la gestión de riesgos y que se sustenta en la articulación de actores públicos privados sociedad civil y académica desde el momento que conceptamos esto entendimos que es un actor importantísimo las personas que están sentadas en la parte académica las personas que están sentadas haciendo empresa las personas que están sentadas en la parte de la sociedad civil la academia lean la 1412 hay un capítulo específico sobre seguridad digital pero comienza así definiéndola y parte de la definición es la articulación en ningún momento y quítense esa idea bórrense esa idea nosotros no pretendemos hacer un tema operativo no nosotros somos un ente articulador mucho de lo que dice Eric es cierto si seguramente se avanzó durante años se sacaron varias normas quizás muchas de ellas no se implementaron y yo también hago un mea culpa como tú quizás nos equivocamos no supimos entender bien esta problemática sí pero tenemos que seguir bregando frente a esas limitaciones sabes que hay limitaciones de presupuesto de personal y todo ese tema tenemos que tenerlos ahora presentes cada vez que hacemos una norma como les digo un componente importante es la articulación y el segundo gran componente es el entendimiento de la persona quizás esto fue muy difícil hasta estos momentos cuando una persona no hace algo porque no quiere no sabe o no puede ese entendimiento claro de la persona quizás evoluciona el tradicional concepto de gobierno electrónico nos han recordado acá el nombre de la oficina ya casi casi lo había olvidado la oficina nacional de gobierno electrónico y informático me lo han dicho como 5 o 6 veces en la charla de hoy tratamos fuertemente de que ese concepto arraigado gobierno electrónico que estaba muy ligado al internet como bien dices se transforma en un entendimiento de la persona cuando hablamos de gobierno electrónico desde el punto de vista de como lo hago yo y como lo trata de ser mucho personal de la serie es el entendimiento de la persona porque la persona no hace algo porque no quiere no sabe o no puede y después entramos al tema tecnológico hay que usar la interoperabilidad si ayer la contraloría acaba de decir que usa la interoperabilidad intensamente para luchar contra la corrupción tecnologías digitales pero primero hay que preguntarnos por qué la persona es corrupta por qué la persona hace eso y eso está mucho más allá del tema tecnológico otro tema y otro punto importante es no tratamos de regular el byte el bit tratamos de articular somos un ente técnico normativo que por razón de ser es articular por eso es que ustedes ven seguridad digital con cuatro grandes ámbitos ciberdefensa ciberinteligencia ciberdelincuencia ciberseguridad porque no nos tratamos de entrar a cada uno y decirle lo que tiene que hacer para nada lo que tratamos es de articular una de las críticas fuertes que tenía la ONGI era la falta de institucionalidad una de las críticas permanentes era la falta de institucionalidad ahora con la ley 30999 ley ciberdefensa en materia de seguridad somos el ente rector con nuestro ROF sí es un ROF es un decreto supremo de repente no es una ley es un pequeño decreto supremo nos empodera para seguir con esto se vienen cosas muy buenas y seguramente van a haber más espacios de articulación con ustedes con la sociedad civil para que vean lo que su estado está haciendo los profesionales que dieron sus universidades están haciendo quizás el apoyo que necesitamos ahora es sí difundir más esto necesitamos que más personas conozcan esto que más personas sean una masa crítica de opinión y puedan rebatir debatir compartir y ayudarnos cada norma que hacemos cuesta sangre sudor y lágrimas así que muchas gracias voy a ser muy breve desde mi punto de vista qué esfuerzos debemos hacer entre sociedad civil gobierno y empresas privadas yo creo que Eric y Yuri ya lo han comentado es el tema de que esto sea un esfuerzo multistakeholder que esto sea que haya algún momento alguna parte de todo este mundo de la ciberseguridad que en la que todos compartamos información y buenas prácticas yo creo que eso va a ser muy útil muy útil para todos otra cosa que quería rescatar era algo que comentó Eric hace un rato también que es que desde la época en que empezamos a ver temas digitales allá por el año 99 cuando todavía éramos jóvenes y flacos siempre hablábamos de la tecnología de la tecnología como algo que venía y ahora estamos en un momento en que la tecnología llegó para quedarse cada cosa que hacemos cada actividad que realizamos se realiza en un mundo virtual o tiene algo que ver con tecnología de repente no todos en el Perú pero cada vez más y ese futuro es imparable y tenemos que pensar en que solamente uniendo fuerzas vamos a poder sobrellevar los retos que eso implica otro tema que me preocupa también es que cada vez hay más aparatos conectados a internet ya no solamente nuestros teléfonos sino también nuestros relojes nuestras ropas nuestros carros refrigeradores y todo y cuando hablamos de ciberseguridad me me pongo a pensar cómo vamos a hacer para proteger la seguridad de nuestra tetera dentro de tres años porque a partir de ahí van a poder de repente entrar al wifi de la casa y hacer cualquier cosa entonces el futuro es impredecible y el futuro solamente se puede enfrentar este compartiendo información yo creo nuevamente voy al mundo este en el break conversábamos con José Antonio y con Sandro este sobre este este futuro de la hiperconectividad digital self del ser este digital que se viene en el futuro definitivamente lo que se viene no lo podemos adivinar no lo podemos predecir pero tenemos que empujar a que suceda con el menor dolor posible y eso es lo que tenemos que esforzarnos todos finalmente por el lado de las empresas creo que tenemos que crear crear nuestros productos y nuestros procedimientos de trabajo super enfocados en dos cosas en el cliente que el cliente es digital ya no hay clientes físicos y segundo en que nuestros servicios sean protegidos también en temas de seguridad y nada avanzar avanzar y avanzar muchas gracias por sus intervenciones en primer lugar gracias por estar aquí gracias por todo lo que han compartido con el público de verdad ese tema es fascinante da para hablar mucho más y ahora voy a abandonar el monopolio que yo tengo respecto a las preguntas para que también el público pueda hacer las preguntas que quiera hacer a cualquiera de los panelistas entonces primero tomamos todas las preguntas y una vez que cerramos pasan a los panelistas para que les puedan contestar manos en alto el que quiera participar la pregunta creo que es para todos les voy a hablar desde el punto de vista técnico por supuesto que históricamente han tenido que ver normas y reglas leyes decretos puesto que la tecnología ha avanzado muy rápido comenzamos desde la 1G que fue los teléfonos alámbricos después vino la 2G que eran los teléfonos inalámbricos que solamente tú hablabas y te contestaban 2.5 es mensajes con tus teléfonos tú podrías enviar mensajes ¿no? el 3G es cuando ya vino internet correo electrónico entonces tú ya tenías acceso a poder comunicarte y mandar imágenes solamente imágenes después vino el 3.5 que ya tú puedes enviar videos música streaming cualquier cosa y el 4G es que actualmente estamos dando ese servicio es los mismos servicios pero a mayor velocidad ¿qué viene el próximo año? el 5G el 5G significa de que una película lo puedes tú bajar en 2 segundos significa mil veces la velocidad de ahora significa que la latencia o sea el retraso entre que tú te comunicas en forma virtual a la otra persona sea microsegundos o nanosegundos eso es la 5G y en la 5G ¿qué va a venir? va a venir lo que es internet de las cosas va a venir la industria 4.0 y va a venir lo que es inteligencia artificial inteligencia artificial según dice ahorita la inteligencia artificial está al mismo nivel de la inteligencia humana dentro de 5 años dicen y esto no es cuento de ciencia ficción que dentro de 5 años un poquito más la inteligencia artificial superará la inteligencia humana ahorita ya tenemos automóviles autónomos que no necesitan choferes no necesitan pilotos eso ya está en Europa entonces que no se crea como un cuento de ciencia ficción pero yo creo que dentro de un poco más de 5 años la inteligencia artificial nos va a regular o nos va a reglamentar a nosotros discúlte ¿tenemos otras preguntas? sí ¿estás bien? de preguntar ok buenas tardes mi nombre es Fiorella soy estudiante de Derecho el ciclo pasado veía Derecho Internacional Público y nuestro profesor nos comentaba sobre la tecnología 5G tal como lo menciona el señor pero también nos mencionaba de que este iba a ser el boom de la revolución de que ya es una causa de la guerra comercial que se está dando entre Estados Unidos y Huawei mi pregunta es verdaderamente en el ámbito internacional pero si bien es cierto en el ámbito nacional también es importante su regulación y que no solamente se enfoque en la normativa porque lo que hoy en día se busca es que esta normativa sea adecuada y se aplique en la sociedad entonces ¿existe alguna autoridad a nivel internacional que vele por la ciberseguridad la ciber o bueno los cuatro ámbitos que se mencionaba en la exposición del doctor Yuri? Hola, ¿qué tal? me llamo Fidel Arevalo bueno muchas gracias por la verdad por esta discusión esta acalorada y muy entretenida discusión diría yo recogería un par de reflexiones con respecto a este gran tema que es la ciberseguridad debido a bueno a la experiencia que he tenido trabajando en el extranjero particularmente en Alemania yo diría dos puntos si bien es cierto enfatizo bastante lo mencionado por él con respecto a una participación de la sociedad con respecto a las definiciones de los conceptos de lo que se tiene que hacer para una investigación de vida de índoles de respuesta y de marcos de respuesta ante ataques de ciberseguridad llamo ciberseguridad porque Infosec es otra terminología que bien se sabe son primos hermanos pero son diferentes ámbitos de aplicación ahora si bien es cierto que tiene que haber bastante participación activa bastante participación multidisciplinaria o multistakeholder como se ha mencionado ya en diferentes paneles es necesario también a pesar de este gran y gran y gran viaje que ha tenido la regulación de ciberseguridad es necesario también que haya una entidad que tenga la capacidad de regular cualquier tipo y definir las pautas a pesar que ya tengamos pautas en el ámbito privado a partir de estándares internacionales que ya muchos lo saben que son el NIS que son no precisamente iría por el ISO sino iría más por todo por el NIS por las de FARC también por la directiva NIS que está manejada por la INISA en la Unión Europea pero diría que en el ámbito local también es necesario que haya una entidad que genere cuáles son las pautas con respecto a los reportes de incidencia ante un ciberataque y yo veo que es necesario es una reflexión que hago un llamado es necesario de que exista esta entidad llamada CECDI y que poco a poco se vayan poniendo unos esfuerzos porque como también ha sido mencionado durante el panel el tema de ciberseguridad es un tema que es nuevo inclusive para la Unión Europea para la Unión Europea por ejemplo la INISA ha sido formada recién en el año 2004 entonces también es un tema muy nuevo que la Unión Europea la Comisión Europea está invirtiendo bastante a través de este programa Horizon 2020 atrayendo bastantes profesionales en el campo de la investigación y básicamente también en el ámbito de la ciberseguridad por eso es que yo veo que es necesario algunos pueden llamarlo un mal necesario otros pueden llamarlo un bien necesario pero yo creo que es necesario que se instable pautas y una entidad que delimite pautas sea a través de derecho comparativo a través de estándares internacionales pero que defina pautas a nivel de regulación nacional de cómo es que se tiene que definir la ciberseguridad y bueno a mí yo encantada con el panel en verdad ha sido uno de los más interesantes y básicamente esas son mis reflexiones gracias acabo de leer el panel 4 tenía dos preguntas estoy obligado entonces a hacerlas porque a pesar de que sé que las respuestas van a ser un poco dice estamos seguros en internet y la otra es quienes nos protegen para todo el panel por favor tenemos otra pregunta ¿alguien más quiere leer parte del programa? gracias entonces sí vamos a dar respuestas lo primero el tema de 5G es un tema de geopolítica es finalmente quien quieres que tenga la puerta trasera de acceso a tu información si son los chinos los norteamericanos los rusos o quien fuera esa es la discusión los norteamericanos no quieren que sean los chinos los chinos no les preocupa porque su modelo es que todo tenga puerta trasera porque su modelo regulatorio requiere esos mecanismos de control los europeos dicen me es indistinto mientras me funcione pero que yo sepa que hay una puerta trasera esa es la idea que tienen los europeos los norteamericanos dicen no queremos puertas traseras y si hubiera tiene que ser nuestra son formas diferentes de pensar y eso tienen que tenerlo muy en consideración de cómo se va a regular el subsiguiente internet o los siguientes temas no es el mismo enfoque mientras que para nosotros el tema de privacidad y resguardo de nuestros datos es relevante en China es un juego y es un juego porque si tú entregas acceso a tu reconocimiento facial a tus redes y demás te dan puntos y esos puntos son para viajes son para actividades es un enfoque diferente de cómo ven el tema de privacidad como lo ven los europeos que es más un tema constitucional de protección eso es lo primero entonces el tema del 5G en realidad es una discusión geopolítica ya los norteamericanos están avanzando al 6G con los trabajos de Cisco y Palo Alto porque entienden que lo que tienen que hacer es ir a la siguiente tecnología porque la de la 5G probablemente ya la perdieron frente a Huawei dos lo que decía Fiorell es totalmente válido tiene que haber un ente articulador pero el ente articulador tiene una figura específica en ISA es un conglomerado es una agencia de la Comisión Europea pero cuyos directivos son sociedad civil centro privado academia y gobierno no es solo gobierno y esa característica particular es lo que tiene que haber en todos lados aquí tiene que haber alguien encargado del tema de ciberseguridad sin duda pero tiene que tener en la mesa igual actores de sociedad civil centro privado academia y gobierno pero no para que uno sea más que el otro sino para que logren un consenso y un balance entre ellos miren lo que pasa cuando tienes un un ejecutivo sin congreso no tienes check and balance y eso funciona mal y para estos temas digitales necesitamos el equilibrio entre sociedad civil centro privado academia y gobierno esas ideas son sumamente importantes y yendo al final ¿de quién quién nos protege? la pregunta es o creo que el enfoque de la pregunta tiene que ir por ¿qué hacemos nosotros para protegernos? ¿nos quedamos callados frente a que otro ejerce el poder porque simplemente lo tiene? ¿o actuamos para evitar o para lograr de que al menos nuestra voz sea escuchada? por más de que no nos hagan caso pero que crean que el tener un micrófono abierto para que alguien hable cuando quiera es lo mismo que estar en la mesa construyendo conjuntamente es completamente equivocado a ver sobre el tema del 5G estoy de acuerdo exactamente con lo que dice Eric que efectivamente es un tema de política mundial y básicamente es un tema de política mundial sobre los backdoors las puertas traseras que aparentemente creo que ya ganó ya ganó China el despliegue de infraestructura China 5G en el mundo va adelante los Estados Unidos no lograron llegar a tiempo y eso va a significar que los servicios de inteligencia occidentales no van a tener acceso a alguna información alguna no sé qué tanto el año pasado estuve en una conferencia de un hacker que trabajaba en el servicio de inteligencia inglés y él decía que esta época es la época de oro de los servicios de inteligencia porque no necesitan hacer mucho esfuerzo para encontrar la información que quieren sobre cualquier persona independientemente de los backdoors independientemente de quién gane la guerra del 5G el tema es que nuestra información en internet está y quedará ahí por siempre al acceso de cualquier servicio de inteligencia entonces no me preocuparía mucho por el tema de civil inteligencia porque por más que regulemos lo que regulemos la información ya está y la están usando todos los servicios de inteligencia que son medianamente inteligentes ¿ok? respecto a la existencia de una agencia única mundial que establezca pautas de ciberseguridad no conozco no sé si algunos de ustedes conozcan pero no creo que vaya a haber nunca porque justamente existen los enfoques europeos chinos y norteamericanos no va a haber nunca una sola agencia mientras estemos en un mundo como el que tenemos ahora que si debe haber una entidad que establezca pautas de ciberseguridad como grandes principios sí que sea multi-stakeholder sí y que sea sobre todo para estandarizar algunas cosas yo no estaría muy convencido que exista una agencia de ciberseguridad que vaya más allá de lo que es el establecimiento de principios y pautas generales o que vaya a controlar o establecer medianas de seguridad como decía Yuri no se debe regular la tecnología estamos seguros en internet yendo a tu pregunta depende de que también nos cuidamos creo cada uno de nosotros las empresas que nos dan servicios nos cuidan unas mejor que otros este no entremos quien los cuida depende el que tenga el backdoor finalmente y ahí sí estamos en problemas bueno en internet a ver vamos a estar tan seguros como nosotros abramos las puertas a nuestra a nuestra información y va a estar tan seguros vamos a estar tan seguros como nosotros mismos protejamos nuestra propia infraestructura personal ¿no? este quien nos protege nuevamente yo creo que es lo mismo yo creo que nosotros mismos aunque las las normas las normas que hay del convenio de Budapest y todas las normas de ciberdelitos nos establecen sanciones para algunos actos yo creo que todas son expost y lo que más me preocupa a mí es el expande toda la protección previa antes de que reviente nuestra seguridad pero bueno el tema de verdad es fascinante para seguir conversando no sé gracias de hecho para ya cerrar y de una manera breve hubo un caso muy muy interesante de repente que lo conoce más a detalle pero en Estados Unidos hubo un atentado terrorista y llegan a descubrir el iPhone ¿no? del terrorista lo capturan el iPhone intentan romper 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 hablan con la empresa le dicen por favor ayúdame para obtener la información se niega se niega se niega silencio por un par de semanas y al final le rompieron el celular al final no sé si colaboró o no colaboró si lo obligaron lo tuvieron atado no sé pero todo desarrollo toda solución tiene una puerta nada nada es seguro en internet nada es completamente seguro si alguien un proveedor viene y les dice a ustedes te ofrezco 100% de seguridad yo lo saludo y lo invito a retirarse ¿con voto electrónico? no sé el caso de la OPE pero tendría que enterarme yo pero no hay nada completamente seguro tienen controles entonces hay que ver si la OPE sale por internet del voto electrónico de repente no es por internet no hay nada seguro pero tenemos que trabajar desde el estado para poner controles es un entorno favorable al emprendimiento que tanto nos preocupa acaba de salir el plan y no lo indiqué acaba de salir el plan nacional de competitividad y productividad decreto supremo que se apare en la política nacional de competitividad y productividad 46% de las medidas establecidas en ese plan tienen que ver con tecnología digital ya sea una regulación ya sea una plataforma digital nueva ya sea la integración de servicios o el intercambio de datos el estado está trabajando fuertemente por generar un entorno más favorable está dictando medidas está asignando recursos ayúdenlos ustedes son un componente importante cuando hablamos de articulación no es solamente metáforo o escrito en un documento necesitamos que la academia produzca más profesionales necesitamos que haya más personas participando comentando divulgando todos los temas que venimos haciendo desde la secretaria y ustedes mismos así que muchas gracias quiero correr ahí porque de repente ya estamos pasándonos de tiempo increíblemente estamos justos de nuevo quiero agradecerles a ustedes por estas intervenciones al público que nos ha acompañado hasta ahora ha terminado el panel pero los invito a revisar el trabajo de cada una de las personas que han intervenido aquí hay literatura respecto del tema así que si les ha interesado los invito a conocer un poco más y eventualmente nos estaremos encontrando seguramente en ese diálogo muchas gracias gracias amigos gracias a nuestros panelistas por acompañarnos estamos llegando casi al final del evento tenemos 15 minutos programados para poder compartir con todos ustedes si ustedes tienen algún comentario o sugerencia sobre el evento mismo en realidad